Ay si, ya se cual es. Hello everyone, welcome to the first episode of Blizzard. Rock and roll racing. Blizzard, Blizzard, de Blizzard que todos conocemos. Mira vos. Mira estas tienen voces todo. Está fría en la plataforma de Battle.net. No se que es Battle.net. Generalmente los juegos normal. Pero solamente por ser voz. Y porque McKean nunca lo habías visto tan atento, mira. No, agarré el rojo. No quedaría el rojo. Quiero el verdecito que nos trajo suerte. Y porque lo pasé en Wario y porque lo vi a Wabla sputear jugando en Wario. 72.000. Volvió Mega Sai. Estamos farmeando porque es un RPG. Compra un auto nuevo. Si. Ese. Bien. No hay una forma para no comerla. Cerrando la boca. T Columba. Tarquin se encuentra tan ahí. El hog de integrity está moviendo la carrera. No está en las líneas rectas Pero la concha de tu hermana No, pero me tienen de hijo Vaya el bordecito, vaya por el medio Mira, no, no No hay diferencia Cuatro mil La pestaña se despega, la flecha verde se despega Vypher se está a caer Sred se vuelve a la última Rip está dominando la ruta Agarra la plata, amigo No se acorda como odiaba El aceite en el Pro Am El se acorda como odiaba Lo dejo El se acorda como odiaba Y bueno Una vez para variar Salir primero fácil Bien Tengo 24.000 Me gustaría comprar ahora Un nitro, ¿no? Podría ser, ¿no? Tener dos nitros O me conviene misiles Y un nitro Los que vos desees Mátense entre ustedes ¿Se tiró? ¡Ay, mi fila mierda! ¿No será un poquito Demasiado atrás? ¡Ay, mi fila! ¡Ay, mi fila! Viper fades into last Rip is dominating the race Me va a pegar En la curva me va a pegar ¡Señor! ¡Bien! ¡Dos veces primero! ¡Qué bien! Me va a hacer cuando me deje de apretar las pistas Vengan pistas nuevas 12.000 El doble mito está muy bien ¡Gracias! ¡Tarquan es a punto de golpe! ¡Gracias! ¡Tarquan fades in the last! ¡Tarquan powers up! ¡Tarquan es a punto de golpe! ¡Viper se divina la carrera! ¡Tarquan es a punto de golpe! ¡Tarquan es a punto de golpe! ¡Tarquan debería evitar las minas! ¡Tarquan es a punto de golpe! ¡Tarquan es a punto de golpe! Ya te entendí juego Estoy viendo lo que está pasando Que mal te vio, eh Mira, para que lo mal que estuve jugando salí Bueno Tercero, sigue siendo una victoria Mil tengo ya Quedan cuatro carreras Y puedo comprar Y puedo comprar Esto que dijimos que era Para el salto Las ruedas para que siempre No puedo tirarme tanto Las ruedas están cornering Que es para doblar mejor Me están re cagando tiros Lo de allá No pueden no dejarlos Tarquin Tarquin powers up Viper is about to blow Tarquin is dominating the race Bueno, esta run Fue muy buena Así tendría que ser Todas las carreras Ya tengo para pasar a nivel Podría pasar O sigo farmeando Depende de vos Y sigo farmeando Si estas son las pistas De las que se supone Que tengo que Que saber Shred 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 Is about to blow Rip Is dominating the race Shred Looks lost Out there Plata 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 De hecho te digo Que ahora No se si es por el nitro Que mierda Pero las carreras Parecen re cortitas Last lap Por que morirmen No puede ser Eso es Totalmente cierto No, no me digas Que voy a perder Ahora Total Dale Dale Me pido Te digo Tarkwind Scores A primer Place Knock Out Viper Tengo Para Comprar Otro nitro Viper parece perdido ahí RIP se acaba en el último Me voy a caer a tiros Tarkwind está a caer Tarkwind se cae en el primero Matar te da plata así que estoy farmeando Y bueno esta pista fue... Esta pista estuvo mal Bueno pero plata es plata 7000 son 7000 Bueno fue 4000 9000 quedan dos carreras La stage es set La green flag drops RIP fades into last Tarkwind jams into first Viper looks lost out there Te curo Lo bueno es que puedo usar el turbo cuando estoy doblando pero de dolor rápido Dizendo al sueño Más por無elo Tarkwind jams into first Tarkwind jams into first Fue la puerta del sello Es el pueblo que de la pared desmine Aparece el tremendo Lo que sí es para hacer curvas más. Así, ¿ves? Ahí hago el turbo. Bien. Conclusión tengo para pasar al siguiente nivel. Sí. ¿Crees que estás listo para elevar la división A? Ya estoy. División A. Y tengo para comprar otro turbo. Ahora empiezan pistas nuevas, digamos. Esto sí es nuevo. Pero los autos no mejoraron, ¿no? O sea, los autos ya están al máximo. Por ahora. ¿Cómo por ahora? ¿Cómo correzco otra offside? Y al final, supongo. No me gusta que siempre sea el mismo ambiente en las pistas, ¿no? ¡Dame la fuerza! ¡Al fin! ¡KioBetal lo logró! Logró hacerme ride a mí, chicos. Le llevó tres rides fallidas. Pero lo logró. ¡Hola, KioBetal! Muchas gracias por esa ride. Ahora sí puedo decirlo. ¿Y a qué estaba jugando, KioBetal? ¡Hazte bienvenida! ¡Qué raro! No debería pasar eso. Gracias, KioBetal. Bueno, me avisa cuando vuelve a KioBetal. Capaz que si me estabas lurkeando o algo así, capaz que... Que te cargo las que venías viendo ya. Hola, señor KioBetal. ¿Cómo le va? ¿Cuántos puntos hay que juntar? ¿1.400? ¿Siempre es 1.400? Ah, está. Entonces te estaba contando las anteriores, probablemente. A ver, no está habilitado para que no pase eso con las rides, justamente. Lo tengo deshabilitado. Derecho, KioBetal. Gracias. Bienvenida a la gente que viene de parte de KioBetal. A los que no me conocen, acá jugamos juegos retro más que nada de Play 1, Play 2 y a Genesis Inés. Los juegos los dirigieron ustedes con punto del canal y ahora, mira, salió... Este jueguito de Sea of Heresis que parece que es un clásico. El juegazo lo jugué de pie, pero nadie lo pasó, nadie lo jugó en Super Hard ni nada, ¿no? Pero está bien. Ahora que... Lo que pasa es que requiere una curva de aprendizaje. Si lo juegan es difícil como lo estoy jugando yo ahora, que no sé por qué. Yo lo pasé los 7 años. Eran otros tiempos. La gente tendría más tiempo libre para boludear y aprenderse niveles. ¿Qué estabas haciendo, Kio? Aquí estabas jugando, que estabas jugando retro. Al final me dijiste, no me des follow porque prendo una vez al mes y lo has perdido todos los días. Vino rompiéndole en el Booster Group 2. La cae contra el Robo, sí, tuve que usar con tirue. Me hice un bug en la matriz con el bodo... Ah, jugaste con el... ¿Verdad jugaste el... Claro, te quedaste con las ganas del otro día. ¿Con quién lo pasaste? 20.000, me compro un misil. Igual a esta altura me parece que hay que comprar otras cosas. Como por ejemplo... Más velocidad, ¿no? O sea, Spyro 3. Para terminar le mandé ese porque es cortito. Pero no había jugado el 1 y salte hasta el 2. Con Hit, y sí. Y sí, es el mejor personaje como no vale aquí. Muy bien. ¿Y no te salió para jugar contra Panda? ¿Qué pasa si el Robo está perdiendo? ¿El viper parece perdido allá? ¿Todo al 100? ¿No fallaste contra Panda? ¿Tarkwyn dominó la raza? Había subido los puntos de Array, todo, casi todo perfecto. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Que si vos fallas el último pardes? O sea, ¿no te deja fear culiar? Ah, culiar dije, no sé. Perdón. A esta hora ya estoy pensando en automático. Ya estamos en Dovico. Empiezan a salir frases de Dovico. ¿No te deja jugar contra el pander? No, porque terminó en Robo sí por usar continuo, eh. Sabía que pasaba eso. ¿Y cuándo puedo ver los cuantos salen en los siguientes autos? No lo hice todavía. Déjame que anote el password porque hace mucho que no anote el password. Creo que cuando pasas al otro planeta... Ah, lo de que te deja comprar el siguiente auto. ¿Cuántos planetas son? Eso sí me lo pueden decir. ¿La versión de SNES con la de medio otra vez? No sé porque es la primera vez que lo juego yo. Me gusta la gente del chat que se la está reviviendo, te digo. Nunca lo había jugado yo. No, no! No se veis confundir... No se veis confundir... ¿Las versiones tienen la cámara mucho más cerca? ¿O sea que no puedes ver tanto? Ahora me tiro Au Max de Glitch Ay, me hizo acordar a alguien Hola Max de Glitch Juegazo Juegazo Jueg de pibe Bienvenido Max de Glitch Tienen bastante defensa estos señores, ¿no? Jueg de pibe Eh, tercero Yo lo juegé Hasta el cansancio este Igual que yo, digamos Yo lo de la primera vez que lo juego Pero ya estamos llegando a mi límite Me faltan todavía 400 más Voy a salir una vez más primero Let the carnage begin Tarquin is about to blow Ah, pero dale Vale La música está muy bien Con los gráficos también, también Shred is about to blow Tarquin jams into first Viper looks lost out there No Hoy se pasó victory el Xbox World 3 ¿Qué es el Borsa? Tanto tiempo al pido, Borsa Y no te ven Yo jugaba este con mi hermano y nos dábamos vueltas Haciendo primero para tirar misiles para atrás Y matarnos para tirar en diagonal Pero para... no era que te digan Compañeros Me suena a algo que hacía yo en el Crash Pues ya tengo los puntos Para pasar al siguiente nivel, mira The stage is set The green flag drops Viper is about to blow Tarquin jams into first Spin out Viper looks lost out there Shred fades into last Viper jams into first Viper jams into first Tarquin is about to blow Viper fades into last Hmm... ¿Qué cara que va a venir la luz? ¿Qué cara que va a venir la luz? Menos mal que no voy a estar cuando llegue la luz esta vez A ver que no Es que así no funciona, viste? Estaría buenísimo Imaginate que venga el siguiente inquilino Y mira El chico que estuvo antes vivió con el... Con el aire acondicionado en caliente Así que le debes un montón de plata Para entrar tienes que apagar la luz Para entrar tienes que apagar la luz No hay ninguna formalidad En algunos países eso ni se considera final ¿Cómo dan esas carreritas? Salí primero, Robertito Pensé en vos y salí primero, mira Y es todo lo que voy a decirte ¿Cómo te viene la luz con aire? La última vez que use con aire No me vino tanta diferencia Así que me salí como 12.000 Volvate el aire, no es mala te voy a decir, eh Se salió redondo al final, viste? Casi como si lo hubiera jugado de toda la vida Se salió redondo al final, viste? Casi como si lo hubiera jugado de toda la vida Shred, pade en el último Bueno, basta de cagarme a tiros, ya me mato yo solo. La de apuntarle a él no, ¿no? Mi propia mina fue... 20 lucas con un consumo de 150. El tercero, R.I.P. está en otra zona de tiempo. ¿Por qué? Ah, me dio porque supongo que superé los 2000 puntos, ¿no? No. 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 ¿De qué están hablando? Se terminó la temporada, Davidito. Sit down, strap in and shut up. Tienen cuidado con Max, que es medio rarito. Vamos a tener cuidado con Black King. Gem 6 Conqueror. Tengo 100 mil pesos, mira. ¿Y el siguiente auto me sale? Todavía no lo venden. ¿En el próximo mundo? ¿Pero cuántos mundos? Hmm, ahora sí, cambiamos animapita. Grinder is about to blow. Grinder fades into last. Grinder is dominating the race. Mato solo, en serio. O sea, ya los autos vienen mejorados estos. Grinder is about to blow. Grinder is dominating the race. 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 Mmm, ya no está tan fácil te voy a decir, ¿eh? Segundo mundo. Tres. Luego resperemos el primer. schnell. Esoarian ruptomo. Está tan fácil. Sabien de ti. Tres. Eso Burger. Así es. Bueno, tercero. ¿Not? Muy bien. Los carreristas acaban de pasar al. Segundo mundo. Segundo mundo, creo. No me dejan gastar la plata porque me dicen que me tengo que ahorrar la plata para comprar un auto nuevo. La primera hora de spin fue básicamente... Farmear. Y los otros también pueden usar turbo y otras cosas. ¡Oh, no! ¡Eso es trampa! ¡Rip! Se ve perdido ahí. El nivel de salte no me molesta. ¡Tarkwind está empezando a golpear! ¡Esta última hora! ¡Ah! ¡Estoy último! ¡Qué bien! ¡Tarkwind debería evitar las minas! ¡Tarkwind se despega en la última! ¡Ah! ¡Estoy último! ¡Qué bien! ¡Grinder está dominando la carrera! ¡Oh, no! Grindr score es de primer lugar. Sred es fina en la segunda. ¡Tarkwind hace una tercera semana! ¡Rip está en otra zona de tiempo! ¿Cuánto? Ah, ahora me quedé en 2000 ahora. ¡Adiós la gana! ¡Grinder está parada! Ah, ahora viene con los power-ups del suelo. Ah, ahora viene con los power-ups del suelo, y ahora viene con los power-ups del suelo. ¿Podés dejar de chocarte contra todo? Creo que tienen mucha más defensa esta gente ahora. Tercero, vamos de tercero en tercero, te digo. Son 10 carreras igual a una. Son 10 carreras de chocarte contra el suelo. ¡Tarquin se va a caer! Igual ya te digo que hoy no lo voy a pasar, no me voy a jugar hasta la... Termino esta competencia nomás y lo dejo ahí porque ya estoy cansado. Entre ayer y hoy estoy destruyendo casi un día entero. Creo que lo mató al otro señor. ¿No me deja tomar atajo onda del saltearme la doblada de ahí, por ejemplo? Primero. Me faltan 1.300 todavía. ¿Perdés la vuelta? Ah, te vi que la descuentan. Quatería. Fue una. Lmediate al final. Secaitado en primera. Ajando y al primer. Agarra a la cura Que bien Podría comprarme más misiles, ¿no? Agarra a la cura De paso que uno en una carrera le paso y salís el tercero cómodo Segundo, igual El primero está re loco, te digo El grinder por 19 No sé si comprar misiles ¿Cuánto me cuesta el autito nuevo? Eddie, que es tarde, anda a la cama ¿Ya estás ahí? Todavía no comimos, Roberito ¿Ya me estás esperando? Bueno Ustedes ven, ¿no? Que Roberito también está Quería hacer uno soft y no tengo caldo de verdura Bueno, acá tenés una zanahoria si querés ¿Cómo Fish me das un caldo de verdura? Ah Mirá cómo se hace el otro ahora Tío, ¿qué tal y Max Glitch está en una? ¿Tan re en una? Mi segundo not bad Estaba bastante mal la carrera El tema es que si no salgo por lo menos primero una vez Lo veo difícil ¿Pero qué hago cover, Roberito? ¿Pero qué hago cover, Roberito? ¿Pero podés pegarle a él? ¿Pero podés pegarle a él? Ya está Perry que decido no ganar las carreras ¿Cómo que no gano las carreras? Y encima viene a... Bueno, me fui a la mierda. Esta carrera sí la perdí. Podrían usar el Ruger Bandit, ¿no? Malísimo. Ahí sí estuve mal. ¡700.000! ¿700.000? ¿Eso me acabas de decir? ¿Pero vos crees que yo juegue con un RPG al T-9, me parece? ¡Suscríbete al T-9, me parece! ¡Suscríbete al T-9! ¡Suscríbete al T-9! Pero no los alcanzo más a estas que tienen en turbo ahora. Me voy a morir antes de poder ganar, ¿verdad? Segundo. No voy a llegar. Tengo que salir primero ahora y en la próxima. ¿No? Deja empezar la carnage. Tarquin se va a caer. Tarquin se va a caer en la última. Sred se va a caer en la primera. R.I.P. está dominando la carrera. ¿Cómo R.I.P.? R.I.P. está empezando a caer. R.I.P. está empezando. R.I.P. está empezando. Se fue la mierda ese, ¿no? Sí, se fue a la mierda. Tarquin debería evitar las minas. Le tiraron un misil de la otra punta Pero de la otra punta le tiraron un misil Voy a practicar unas cosas, dale Q-Metal Un premio ya termino O sea, tendría que ganar esta sí o sí Puedo guardar el password de última Mira, me anoto el password Al pedo No se guardan los puntos ¿Los puntos de mejora? ¿Puntos menos? ¿Me estás diciendo? No RIP, looks lost out there Grinder is about to blow Let's see RIP fades into last Grinder jams into first Shred fades into last, last lap Grinder is dominating the race Ay, ay, ay De recontra mil pedo Ah, los puntos de carrera Claro, o sea, justamente la razón por la que estaba guardando Bueno, lo logré justo, mira Uy, qué bien Decision's over with So you think you're ready to race division A Draconic Promotion ¿Y si yo pudiera conseguir más turbitos? Sí, no es tan tigero De hecho Fish creo que dijo que podría ganar con este mismo auto Sin comprarle la mejora Seguramente sería como más complicado ¿Pish lo pasó así? Qué buena pregunta Fish, ¿cómo lo pasaste vos? Sí, yo voy a descargarle a Fish Punto válido Es que no, no me Sabes que siento que tengo el mapa como muy lejos de Porque no sé cuándo doblar Porque no puedo ver el mapa La Alfred Dejada de chocante contra todos los obstáculos No sé qué encima de eso lo puse yo Ahí salí primero No, no sé No sé qué puesto salí Bueno, segundo está bien Segundo está bien Claro, pero una vez que ya mejore el otro auto Porque en el siguiente mundo ya puedo mejorar el auto ¿Qué es lo que me decía Antihéroe? A ver, tiene tres canciones nomás, ¿no? ¿O soy yo que las estoy escuchando todas iguales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hay algunas pistas que son muy difíciles, no las entiendo todavía. ¿Sabes qué me hace daño? Que siento que estoy dando vuelta en sentido contrario a las otras pistas. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción creo que es la que más me gusta No, que cuidado Eres un misil, por favor, pégale porque si no perdes Bien hecho, bien hecho, muy bien Segundo está bien Segundo no está bien, la verdad que no está bien ¿Por qué no vamos a conformar si no está bien? 900 y ya tendré que yo tener más de 1000 ¿Papaz tendría que comprar más misiles? ¿Papaz tendría que comprar más misiles? ¿Papaz? 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 Aparte estoy agarrando todos los Todos los monies Estoy agarrando todas las minas ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que me falta? ¿Por qué no pude ganar? ¿Por qué no pude ganar? No estoy tan mal 1100 no llevo ni a palo, tengo que salir primero dos veces No sé cómo se le avanca ese señor Ahora yo no entiendo a nivel física Si yo eso cuento como un atajo O es exactamente lo mismo Porque a mí me da la sensación que es lo mismo Típica pregunta del profesor Layton ¿Es lo mismo hacer la curva cuadrada O hacerle la curva de ahí entrecortada? No aprendimos nada con el profesor Layton No lo conozco la verdad Habría que preguntarle a Odincito Me suena que debía ser algo así como el Tenchu capaz Ahora hay que preguntarle O sea, lo que tiene de bueno es que los otros no se meten Entonces uno te puede disparar de lejos supongo Sí, pero... ¿Por alguna razón tomar el atajo no está haciendo el primero? O sea que Ahora tengo 1500 Me quedan 3 carreras Tengo que salir primero en uno Y después tercero O dos veces No Tengo que salir si o si primero O dos veces segundos Y una vez tercero Pero con salir una vez primero Ya casi estoy Espera Esta pista a veces La puedo hacer Saliendo primero Y te deja ir TARQUIN POWERS UP TARQUIN JAMS INTO FIRST Yeah TARQUIN IS DOMINATING THE RACE SHRED FADES INTO LAST Jodincito Estamos preguntándonos Que mierda es el Way of the Samurai Shred Es about to blow Last lap O sea en la práctica No debería perder Bueno mira Pero salió bien Fue muy bien Para ir en diagonal Perfecto en las curvas Como dice ahí Digamos O sea ahora tengo que salir Tercero en una sola De las dos que me faltan Solamente eso Y estamos Esta es la pista cuadrada Por favor Es la pista cuadrada No seas animal Es la pista cuadrada No sé si Se dice yo que poner minas A veces no No me conviene Porque solamente yo Paso por el lugar Donde pongo las minas Me he tenido Afectando yo solo Tarquin Tarquin es about to blow Shred looks lost out there Ahí Ahí Se supone que Como que puedo planear El momento Pero no me pasa No te caigas ¿Listo? No Ponte Claro si vos haces eso Particularmente ahí Si tiene sentido Mira que bien No suele pasar esto Shred looks Generalmente suelo perder Ah me quedaba una sola Es que agarres la pena Que gané Porque no había otra chance Bien hecho Draconis Division Adominator Sit down Straight up And shut up Ahora puedo comprar Un auto nuevo Draconis Conqueror Ajá Ahí está la otra Navecita Mira Te enteraste Del remake Que le hicieron Unos tipos Blizzard Ah Pero no Era oficial Yo pensé Que era oficial Que basuras Que son Me llevo El tanquecito Porque se ve Muy bonito La verdad Gente Como Que basura Que son Los debilizar Como si Como si estuvieran Dependiendo De la plata De esto Ajá El nitro El nitro Está muy bien Misiles Está bien Esto no Puedo llevar Uno más Misiles Me quedé Totalmente En re pelotas Tengo Cero pesos Pero tengo Un autito Lindo O sea Ey Va mucho Más rápido O sea Va bastante Más lento Que los demás Pero El juego El juego El juego Mucho Más Manejable ¿Por qué hablas Red barro? Asumo yo Que los otros No pueden No pueden Upgradear Su auto O sea De cambiar Los autos malos Están ahí Para hacerse Los nuevos Tremendo El botón Bien Tan Bien Ah Pero es que Te creen Que si o si Comer el agua Para agarrar El lugar Bueno Ah Parece que Ya estaba No Cómo Te falta Una vuelta Colisiones están bien No, se me fue Se me fue el señor No importa Segundo está bien, pues de la primera carrera El GG se hace sin el signo de admiración Hay que juntar 2.900 Pero ahora son 12 carreras Bueno No sé, es como que vos en realidad estás compitiendo con el malo de turno Que en el anterior era Grindr En este era este señor que está acá Y ese es tu rival específico La peli Redline ¿Estás preguntando a Red si yo la peli Line? ¿O estás preguntando a mí si vi Redline? ¿A mí? No No importa No importa ¿E la tila Suárez? Aïe Rage jambes en la primera Rage se levanta Last lap Bien Ok, nota mental Esta pista Es fácil de conseguir del primero Bien Cien veces de Clásica Eric Mira 600 puntos Pista número 3 O sea que tendría que salir 4, 1, 2, 3 1200 1600 Mira, que salí como 4 veces más primero Eh, esto es doable Juegos de Samurai es un videojuego de acción y aventura Ofrece a los jugadores la oportunidad de vivir la vida de un samurái errante O sea, es como el Como el juego este de De ¿Cómo se llama? Ay, si me llama el nombre El de Play 4 Gozo Tsushima El PlayStation 2 Tsushima 2 Pero no, se llama Tsushima 2 No sé, por qué estoy confundiendo con otro Ah, salió No, salió ahora No, capaz que sí Yo sé que salió el Senua's Hellblade 2 Senua's Sacrifice No sé si me fue muy bien Os voy a agarrar a la locura Ay, por favor No, no, no No, no 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 Creo que se llama Hay que decir vos Sí, pero no se llama Gozo Tsushima 2 Race Warp Bien Tenemos 14.000 Estamos bien Derecha Pero esta es la misma pista de la otra vez Con distinto skin Y he hecho Mirror No quiero ser yo el que lo diga Pero la pista tiene forma falsa De verdad Es que no les veo la forma yo Erick should avoid Mines Volió Cutipote y dejó a la pelota Ola Cutipote Es tu novia de la tribuna Tan mal estoy Que estaba Yo no quería decir que iba a primero Y estoy a segundo Danger Danger El último 23 goles Pero a favor, ¿no? Oooo ¿Ya está? ¿Por qué me dio...? Ah, debe ser porque salí primero en todas, ¿no? Son cuatro pistas Y se repiten tres veces Puntos menos Vamos a farbear Para tener el siguiente auto Por si viene antihéroe Le decimos que nunca gastamos en el otro Eh... Pero se puede 1.400 La mitad Y nos quedan 8 pistas todavía Estamos en la B No, pero esta forma Esta forma de pistas es diferente Rage parece perdida ahí R.I.P. está dominando la carrera R.I.P. estábs Tan R.I.P. está atacando la carrera No R.I.P. estábaba T.I.P. está partido No hay 4 No No se puede alcanzar ese tipo No, estamos jugando Esto mental, comprar más misiles ¡Ay, qué bien! Cómo me empujó el otro salí segundo ¡Qué bien! Así se juega Trabajo en equipo ¡Qué bien! Lástima que no salió Hubo sido muy chistoso salir primero por eso Pero bueno, bien hecho Se va a sentir muy idiota el que salió cuarto Bueno, tengo 1.600 Y pide 1.300 más No sé si comprar algo Tengo 38.000 Por las dudas no Aunque un misil más Me podría servir, te voy a decir, eh Pero un misil más ¿Ves que vos tampoco me dejas comprar nada? ¡Que con 4 puedo tirar a 2 nomás! Estás para tirar de la tarjeta Y bueno Tengo que pagar la pintura Hay que pagar la pintura RIP está dominando la ruta Shred se ve perdida ahí Me agarre todas las... Me agarre todas las... ¡Yay! ¡Aplati! ¡Aplati! ¿Cuánto plata? Mil Y las cositas que agarran en el suelo son mil Cada una A menos que hayan subido, pero antes eran mil Si lo tengo muy pegadito al Señor Violeta Ay, me confundí Murió el Señor Violeta Bien 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 Entonces, tengo dos mil De coso Gana una ¿Cómo gana una? Estoy ganando como cuatro seguidas ya 53 mil tengo ahora, o sea que podría comprar algo más Pero como por ahora no estoy teniendo problema Parece que estamos bien Esta pista fue la primera Entonces ya empezó a bloquear Qué bonito Si, este es el primer loop Tarquin está dominando la ruta Tarquin está en la ruta Tarquin está en la ruta No, 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 no No, 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 no Tarquin está en la ruta Quise agarrar el platito y no me lo agarro. Estuvo ahí preparado justo para destruirle eso, ¿eh? ¡No! No, pero está re bien. Iba adelante de todo. Quise agarrar el platito y se petó la mierda. No importa. Tarquin salió un golpe de primer lugar. Rage termina el segundo. ¡Rip! ¡Bien! Tenemos que salir una vez más primero y una vez tercero y estamos. No sé si me conviene farmear las siguientes pistas. Directamente paso. ¡Esta era la pista fácil, de hecho! ¡Ay, qué bien! Si tomas este atajo es más fácil, este sí. ¡No! ¡Esta va a cambiar! ¡Qué bien! ¡Esta va a cambiar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya lo logré! ¡Suscríbete al canal! 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 RIP se va a caer! Shred looks lost out there! Si, esta super rodeada ahora. Rage fade into last! Tarquin está dominando la carrera! Rage fade into last! Giro... Ahora, no entiendo muy bien la función de la música, digamos. Porque es Rock and Roll Racing, pero... O sea, porque si vuelves aca la música, tiene que poner otro nombre. O sea, no es como una función o estás jugando con los personajes cantantes. La concha de la lora. No! No me hagas esto, juego puto! No! Que culiado! Mirá como me giro! Si, la música es solo Racing, claro! A eso me refería. Si ves, por ejemplo, yo puedo poner aca... Advance a level. ¿Crees que estás listo para elevar a división A? Y... Buckmeier Promotion. Entonces, ahora... 12 carreras es lo mismo que Racing. A la mierda, que están... Están enredadas las pistas, eh? Shred jams into first! Tarquin fade into last! Están enredadas las pistas! El río está dominating la carrera! Rift está a caer! Y se ven! No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me quedé pensando en la pregunta de Yadix, ¿qué juego no es repetitivo? Probablemente los juegos que sean más cortitos. La idea de un juego es aprender la mecánica y jugar con ellas. Bien, el hecho de que tenga mecánica significa que se va a repetir. Esa pista está fácil, la de recién, como para repetir. De ponerle todos esos juegos como Bomberman, todos esos sí se hacen repetitivos. No hace falta un misil, Baskraft, déjame comprarme un misil. Pregunta existencial. Pregunta existencial. ¿Y cómo llegó al canal Yadix y nos quiere contar? Mira, con una Rai, tengo una Rai de cuticón, pero me ha hecho bastante. Por favor, por favor, por favor, gracias. La primera vez. La última vez. No, la última vez. ¡No, la última vez. No, la última vez. Tarkwind dominaba la raya. No, la última vez. La mecánica es divertida, pero puede ser más de una mecanica. Bien, o sea, ya tengo Un buen número, digamos Estoy en el trabajo y está tranquilo Hace poco comencé a explorar canales de habla hispana Para pasar el rato en los tiempos suertos Bueno, asumo que es de Argentina El Rock and Roll Hola, cosita Acá está tu juego, mira El mejor juego de Indie Cosita, mañana es el último Steam de este departamento Porque ya me mudo Hemos cumplido nuestro ciclo en este departamento Uno pensaría que me mudo cada rato, pero Mi psicóloga dice que está bien Sí, ¿qué me va a decir? Sí ¿Viste? ¿Va a ayudar con la mudanza? Genuinamente se ofreció a ayudarme con la mudanza Pero anda a saber si hablaba en serio Yo quería que se ofreciera Romerito Pero no lo vi muy dispuesto No, yo creo que es un upgrade Sobre todo porque no pago alquiler A donde voy Porque voy a vivir en la casa de que era de mi abuelo Que es al lado de la casa de mis papás O sea, no es un O sea, es un downgrade en el sentido de que Estoy fuera de la zona céntrica Pero El hecho de no tener que pagar alquiler Hace que todo valga la pena ¿Romerito es cordobés? Claro, cordobés Sí pide conmigo Sí, sí, está bueno Está bueno porque aparte ya lo vi El departamento es bastante grande Entonces En mi mente lo recordaba más pequeño No hay cuote Ojalá te ayudaría en la mudanza Yo también Pero viste como Romerito a veces tiene otras Otros planes O sea, básicamente voy a volver al lado De cuando me conociste, cosita Jugando Crash Team Racing Ah, salí primero Yo pensé que estaba saliendo segundo, mira Totalmente Encimismado Division A Dominator ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, Dix Que sí, acá más que nada jugamos juegos retro O sea, Play 1, Play 2, Sea Genesis y NES Principalmente Y los juegos los eligen ustedes Yo rara vez tengo un control sobre el coso Quiero que sepas que si viviera Viviría cerca tuyo El día de la mudanza Fingiría estar enfermo Y sí, es Dauzerhoff Con ese bigote yo también lo pensaría Ah, profesor de matemática Igual O sea, no es que ¿Vos te creen que yo les pedí a mis amigos que me ayuden? No, o sea, no hace falta Si lo más pesado lo tiene que llevar el plete O sea, a lo sumo necesito ayuda para bajar el colchón Están los 13 pisos, pero El señor tiene una máquina con ruedas para eso Lo más pesado lo va a llevar Romerito, claro Se saca la remera y va así haciendo fuerza con el colchón O sea, ¿qué paja? No, igual yo le pregunté a una amiga si quería venir a... Una amiga que hace tatuajes Le pregunté si quería venirme a hacer compañía mientras pintaba O sea Justo elegí la que hace tatuajes, digamos Como que tiene experiencia en pinturas Y... Y le dije, ¿podés...? No te estoy invitando a que me ayudes a pintar Es para hacerme compañía, nomás Y me dijo... No me moleste a pintar, ¿eh? Y yo le dije, buenísimo A las 10 trae la pintura, nos vemos Capaz que no vengo yo ¿Tenés pocas cosas? Eh, pero en dos viajes debería poder... O sea, si viene con una camioneta grande En uno solo debería ser suficiente Si no, en dos No más de dos, imposible Yo estoy ganando... ¿Viste que desde que empecé a hablar Este estoy ganando? Es re bien Los que tenés ahora son tus cosas El ladero de roper... No, el ropero no hace falda Porque el ropero en realidad está como... Está como detrás de esta pared O sea, viene como incluido En el coso Lo que tengo que llevarme Lo que tengo que llevarme es la mesa La silla El sillón El mueble El tele El tele Esta mesa Con la computadora La computadora El lavarropas La heladera La cama El colchón Y todo lo demás que queda Son cosas como para llevar La aspiradora El ventilador Esta silla El escritorio de la cocina Las ollas Todas esas cosas Vasos Platos Escobas Dar un palo de piso Las cortinas Me las tengo que llevarme Son mías las cortinas ¿Está amurado? No No, no está amueblado Todo es mío Eso es lo bueno Porque si hubiera comprado amueblado Estoy al horno Porque no te entienden la mierda En el otro departamento Lo mejor es que voy a seguir viviendo solo Que era mi Mi mayor preocupación Imagínate tener que compartir con alguien ¡Suscríbete al canal! Así que vas a poder seguir pidiendo de visita a Usterhoff. Cuando vengas a ver el Shaquello. Mañana es el último de stream. Mañana es el último de stream, hasta no sé. Hasta no sé porque en realidad el lunes me ponen en el internet. Pero eso dije la última vez que me mudé acá, que tardo como un mes. Si todo sale bien, para el otro sábado ya tendría que estar prendiendo. En primer lugar, knockout. Rage termina el segundo. RIP toma una semana tercera. Shred está en otra zona de tiempo. Ah, hay dos carreras más y ahí estamos. Porque si bien el viernes ya este departamento queda totalmente vacío. Después viene la parte de pintarlo. Arreglar los huecos de las paredes. Y eso... Bueno, es que el tema es muy simple. El jueves que viene... ¿Qué día cae el jueves que viene? El 31 tengo que entregar el departamento pintado y arreglado y todo. O sea que ya el viernes teóricamente tendría que estar libre para prender si quisiera. No va a pasar. Ok, a lo sumo si pudiera estaré recontra mil cansado. Y hasta que acomode el internet y vea... De todos modos el departamento no está habitable todavía. O sea, puedo estar en el departamento pero no tengo dormitorio. Porque el dormitorio tengo que pintarlo y arreglar las paredes. O sea, tengo todo el departamento menos el dormitorio. O sea, seguiría durmiendo con mis papás en mi antigua habitación con los posters. Me he quedado con las 20 subs que voy a regalar tu cara. ¿Las regalas ahora? Vamos, pedocho. Empezá. Empezá y yo empiezo a cantar la canción de la sub. Sí, cada vez que el lunes. El sábado sí tengo ganas, ¿no? Si ya estoy como acomodado, pero... El domingo, más allá de que voy a vivir al lado de la casa de mis papás, el domingo me lo voy a seguir tomando para mí. No es que... Ahora voy a decir... Ahora voy a partir de ahora de los... O sea, podría prender los domingos. Pero está bien no prender los domingos. Si no, le trago muchos viewers al desglauzer. Perdí. Aparte, los domingos es como que me da re paja. El hecho de que se llamen domingo ya de por sí me da paja. O sea, no es que... No me dan ganas de hacer nada. Yo no prendo los domingos. ¿Qué no voy a prender los domingos? Ah, esta pista era la fácil. O sea, que tenés que meterle pata porque es la pista fácil. Dale. Dale. No, Erick. No, Erick. Pero voy a decir, ya sí te veo, prendiendo los domingos. A mí te veo, prendiendo los martes a veces. Bien. Entonces, ahí está. Me falta salir tercero una vez más y ya estamos. Quedan tres pistas. Ya no distingo el sarcasmo. No, no, Erick no era sarcasmo. Si ayer dijiste que tenías un nuevo horario. ¿No fue así eso de tu título de stream? ¿Que no tenemos un nuevo horario ahora? ¿O solamente afecta el horario, no los días? Los mismos días. Menos martes y miércoles, digamos. ¿Y por qué cambiaste para dormir más temprano? ¡Ay, ay, yo sabía, yo sabía, yo sabía! ¡No, qué culiado! ¿Cómo me cago? ¿Puedes creer? No importa, gané lo mismo. ¿Para poder streamear un poquito más venía a hacer un stream de tres horas y media y cuatro? ¿Querés hacer más largo todavía? Bueno, como los míos son cinco. Cinco o seis. Depende de las ganas. ¿Cuántos niveles falta esto? Buckmire Conqueror. Ese tipo tiene pinta de Final Boss. Parece que no lo voy a pasar hoy entonces. Y pero tengo que jugar a una banda para pasarlo ahí Pero tengo que comer El refri no se va haciendo, bueno, lo que pasa es que tengo pizza y la tengo hecha ya, entonces era cuestión de comerla nomás Sale comerla en vivo y pero el roberito no está Ahí no viene de trabajar Te llamé para preguntarte si sabías lo del nuevo update del cassette Beast Red Barro No podes llevar algo de comida en el aire a tus viejos Lo que pasa es que es comida La comida que tengo en realidad no me pasa nada Porque lo tengo que comer y ya está Tengo un maple de huevos Que está complicado llevar el maple de huevos Con toda la mudanza Ah, siento que te fuiste a sacar la perra Que lo que estaba diciendo era que a partir de ahora el cassette Beast se puede jugar online de a 8 En cooperativo, no sé si es cooperativo Puedes llevarle un coche de tu viejo cuando te lleven la pintura Claro, tipo Poké MMO Pareciera Ah, pero había que buscar en Steam Coromon también tiene online No автомобiles No 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 N No 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 ¡No! ¡Qué mal momento! ¡Qué ojete! ¿Y cómo va a jugar online, pirata? Bien, 800 de 3200, me tendría que salir primero unas 2, 4200 todavía, ¿no? 2, 4, 6, 6 veces más. Y paso. ¿Por qué hay un nefas ya ahí en el medio? Ah, sí, sí. RIP is about to blow. Shred fades into last. Spin out. Imagínate que sale Cassette Beast y podés estar corriendo ahí al lado vivo. Ah, lo que te dije. Sí, bueno, eso sí estaba cuando te lo dije. Si me dijiste que eso era cuote. Capaz que no sabías de qué estaba hablando. ¿No era pájaro en un pal? ¡No! Eso es otro día. Esa es la inauguración del departamento nuevo. Mirá como ahora ya estoy como sincronizado con el juego, que ya salgo primero así de entrada nomás. Más si sean pistas nuevas. Bien, tengo 247 mil pesos que no lo voy a comprar porque tengo que comprar el autito nuevo, así que ya lo sé. Cuando hay que pintarlo de paredes necesito pintarlo blanco. Ya saben, ven encargado ese día. No, 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 no. No, 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 no. No están, pero fue boleal todo en esta pista. Tarkwind está comenzando a lanzar. Roadkill está dominando la porción. Que lastima Estaba segundo No sabía Pensé que estaba cuarto Bien Tengo 1300 puntos Y me faltan 10 carreras O sea que Pero está en división B todavía Esplata La próxima división Me da un auto nuevo Tarquin 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 Fades in the last Shred Is dominating the race Shred Fades in the last Bueno Porque de warp No tiene mucho ¿No? Shred Looks lost Out there Shred Is about to blow Tarquin Tarquin Is dominating the race Last lap Tarquin Hits the warp Bien Anti-hero Estaría muy orgulloso Si tan solo estuviera ¿No? 269 mil pesos Me gustaría comprar Aunque sea una mina más Mirá Llegó Jun Llegó Jun Chicos Porque están buenas Estas minas Pero Eh Mmm Eh Si Compré algo Bueno Mirá Una cruz Los infalibles Opuestan RIP Looks lost Out there No paro ahí No paro ahí ¿Tuyаете el T Kom exp演 Es siendo T romance Arqu auch El nar Y Si No paro ahí No paro ahí No paro de El Argentino E No paro ahí No paro aquí De Bananero es Uruguayo, bueno sos Uruguayo, mi puto se mantiene en pie. Bien, tengo que ganar primero dos veces más y una vez segundo y estamos. Nooo, se me mataron de un solo disparo, ¿qué pasó? No, 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 no. Sí, no, pero es que me fui de pista, digamos. Desastre total. Y no estuve tan mal a pesar de eso. Siete carreras más. No, 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 no. No cometas el viejo error otra vez. Tarquin powers up. Tarquin is dominating the race. Shred is about to blow. Roadkill looks lost out there. Last lap. Zep now. entonces tenemos 2500 de 3200 algo una vez más primero dos veces más primero ya no todo me quedan 6 carreras Esta pista creo que la facilita Martelotti siguiendo el partido de River probablemente Ah no, ya había terminado ¿no? R.I.P. está dominando la carrera R.I.P. está perdido R.I.P. está perdido R.I.P. está perdido R.I.P. está dominando la carrera R.I.P. está perdido R.I.P. está perdido ¿Qué es eso? RIP está dominando la carrera Tarquin se vea ahí Shred is about to blow Sí, no, la verdad es solo, no, no, ni siquiera tiene ello RIP is headed the wrong way RIP is dominating the race Last lap Tarquin hits the warp O sea, todo esto yo pensé que estaba tercero, pero estoy cuarto ¿Salí tercero o salí cuarto? Ah, cuarto, lejos, bien ¡Qué bien! Menos mal que era la pista fácil, ¿no? ¿La cruz? ¿No es la cruz todavía? ¿Cómo no viene la cruz? RIP está en la carrera Tarquin se lanzó a su propio RIP está en la carrera Tarquin is dominating the race Tarquin hits the warp Shred fades in the last Roadkill is about to blow Tarquin is dominating the race Tarquin is dominating the race Tarquin is dominating the race ¿Cómo hace el juego para ver cómo van los otros personajes si no están en pantalla? ¿Será que el juego está corriendo toda la carrera en simultáneo? Bueno, lo maté, por lo menos, ahí segundo Por lo menos Y me falta salir por lo menos tercero Tengo tres carreras más para salir por lo menos tercero Y me falta la cruz todavía ¡Predushka! ¿Cómo le va, señorita? Mi punto se mantiene en pie ¿Por qué me saqué los lentes? Ah, para flotarme los ojos Todo bien, boss Porque si el juego fuera más corto Yo notaría menos que se estén repitiendo las canciones de cada rato No te frotes mucho en los ojos No te frotes mucho en los ojos Tarquin está dominando la carrera Tarquin está empezando a disparar ¡Ay! ¡No lo estamos, ¿no? ¡Ay! ¡Esto me ha dado una vida! Sería ideal Porque te veo muy el límite Bien, listo, 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 listo Ya gané Sí, señor Y ahora Puedo pasar a la siguiente Mojave Promotion ¿Para vez? Todavía no puedo comprar un auto nuevo Hola, José ¿Cómo le va? ¿El LED sin lentes? Claramente faltaste una semana después de mi cumpleaños que perdí mis lentes ¿Es un auto por mundo? Mentira, ¿por qué en este mundo no me dieron un auto nuevo? Me estás mintiendo 5J-H-8-0-G-C-M-8-S-W-Z Ya tenés los lentes, sí Me costó nada más que 93.000 pesos ¿No te dieron uno distinto al rostro del coche? Cada dos, cada dos mapas me va a hacer un auto nuevo Alente un ojo en la cara, sí Muy bien resubido Che, el Rosita se fue a la mierda, ¿no? ¡Mátenla al Rosita! ¡Qué bien, Joe! Salí de acá, Rosita Ahora se supone que estoy por cambiar de nuevo el auto Si todo sale bien Me gusta más o menos ahora que le agaraste la mano Me gusta pero es muy repetitivo Es como si fuera el Pro-Am con 100 pistas Porque al final estoy haciendo muchas más pistas que el Pro-Am ¿Hay duras ganas de comprar unas minas? Bueno Es como a la gente le gusta probar cosas nuevas, Makin ¿Cuánta gente viste en este canal? ¿Cuánta gente viste pasar por este canal, Jaco? ¿Cómo para que te estés planteando eso? No me gusta escalarme ¡Claramente! Sería buenísimo que dejen de... De dudarlo Entonces Si el Violetita se fue a la mierda, ¿no? El Rode Kill está dominando la carrera Bueno, salí tercero Es lo importante Eh... 500 de 3200 Está bien, está bien ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¿No se puede? Ay, me confundí el otro auto ¿Podés creer? ¿Qué boludo? ¡Tarquen parece perdido ahí! ¡Sred! ¡Está dominando la carrera! ¡Muy confuso! Mira, la verdad no salir último con el desempeño que fue esta carrera, la verdad que fue un desastre. ¿Qué sale? ¿Segundo cárcero? Si, ya quisieras. Ya quisieras. Eh, 337 mil. Hay que ponerse las pilas, eh. Hay que ponerse las pilas. ¿No ganaste? No Saúl, no gané. ¡No! 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 ¿Qué? Good job of me Supongo que mejorando el coche aún más 1.400 de 3.200, o sea 1, 2 son 800 y 4 son 1.600, 2.000, 3.000, o sea que hay que salir 4 o 5 veces más primero De 9, no está fácil te voy a decir Ah, ¿esta es la pista de mierda? ¿Puede ser que esta sea la pista de mierda si no? No, no es que esta en la pista Rip is dominating the race Roadkill is about to blow Oh yeah Tengo que comprar más minas definitivamente No, no es cuate Last lap Rip is about to blow No, 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 no ¡Ladie la carnage comenzar! ¡Esta es la pista de mierda! ¡Confirmado! ¡Sred! ¡Está empezando a caer! ¡Ladie la violently speaking atentada! por ejemplo pero no hay nada que te lo diga y unas ganas de doblar unas ganas de doblar y 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 2200 de 3200 salí primero y decías que era una mierda si no quita una cosa no quita la otra y 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 todas las pistas son muy largas y después de esto viene otro más me parece mmm el gris se fue la mierda y 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 bueno segundo la verdad que no es malo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, han comprado un par de cositas para este, misiles y un par de cosas, pero... ¿Están apretando el OGT? ¡Qué bien! ¡Contanos más, Craft! ¡Roadkill! ¡Fade into last! ¡Last lap! ¡Sí, mano! ¡Mana madre, Tadges! ¡Roadkill! ¡Looks lost out there! ¡Rip! ¡Está about to blow! ¡Darkwind! ¡Score a first place knockout! ¡Rip! ¡Score a first place knockout! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Con eso lo logré! Es que pasaron muchas cosas antihéroe entre la última vez que hablaste conmigo y hoy. Pasé un juego más, pasé el Goals and Goblins con dos runs a un CC. No veas el bot por las dudas. Siete. Siete. Si yo hubiera jugado Veteran, este sería el último, ¿no? Ni humo. Este es nieve. O sea que si este ya viene con el botecito, es que ahora es momento de comprar el botecito. Y bueno. Hay unas ganas de comprar el color rojo, pero me voy a confundir si no. Quiero comprar el rojo. No fuera un pulso de estupidez. ¡Ay, no! Compré el rojo. ¡Ay, quiero el rojo! No, prefiero comprar el turbito de cuando tenga. Última vez, ¿eh? Si no, no termino mañana. Tiene que ir al comer. Nada más por la raid de Pompey. ¡Tússs! ¡Rip está dominando la carrera! Es que ahora es como el último juego antes de que me mude, mira. Mira qué gran honor vas a perder. ¿Para vez mañana? Sí, mañana es el último día. Después no. Si el jueves se llevan la computadora, el viernes se llevan todos los electrodomésticos. Sí, es que cuando vos ya estás primero, haces lo mismo que te hacen ellos cuando te pasan. No los podés descansar. ¿Compré más nada? Como el último mundo sea de ganar todas las carreras, nos vamos a echar unas risas antihéroe. Mira. Unas risas nos vamos a echar. ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 Bueno, le pegué por lo menos, lo frené un poquito Last lap Butcher is about to blow Butcher looks lost out there ¡Ay! 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 Bien No me acuerdo, pero puedo darte un detalle Las trampas no te retrasan Ah, las estás viendo del último nivel Conviene que dejar que se adelanten ellos Y se den re mierda Y vos de eso vas solo y todo atras No, never mind No, por lo menos alguien más se cayó Butcher fades into last Shred is about to blow Butcher looks lost out there ¡Ay! Es una mierda esta pista Es la peor de todos los problemas Ya no le puedo alcanzar el gris Imposible Es más, te diría que no estoy pensando Si puedo alcanzar el morado siquiera Para mí esta es la peor por ahora Tarkwyn se destaca Tarkwyn se lanzó a la misma Tarkwyn se lanzó a la misma Tarkwyn se ve perdido ahí Tarkwyn se lanzó a Hot Fury Tarkwyn se lanzó a Hot Fury Los dos no me voy a rendir No me voy a rendir no A ver si me saque la plata Que estoy agarrando de ahí Tarkwyn se lanzó a Hot Fury Tarkwyn se lanzó a Hot Fury ¿Cómo es que está este tipo Atras mío si yo iba Adelante No es cuente Podés pero no te has que agarrar las mías Ni chocarte Tarde Bueno Pero ahí se la podemos dar por perdida Pero nos quedan otras más Y de eso no hay recuperación ¡De eso no hay recuperación! Tarkwyn looks lost out there Tarkwyn caso nå Tarkään Ahora hay que pegarle todas las veces para matarlo. No hay que pegarle todas las veces para matarlo. Resban. 1200, me faltan 5 todavía. No hay más autos. Este es el mejor. Suena bien criollito tiramcito. No tengas envidiado. Este es el mejor autos. Más que este no hay. A menos que haya uno después. Me parece que no, ¿no? Es el mejorcito ya. No hay más autos. No hay más autos. Sí, que ya sabes que te va a pasar eso, amigo. No hay más autos. El segundo no está tan mal. La cosa legal es que quiero ir a acostar Yo quiero me mear Quiero ir a comer Todo eso tengo que hacer todavía Vos querés ir a acostarte Anda a acostarte y mírame el celular Yo creo que suele haber uno por planeta Sí, este es el de este planeta Que lo dudé en cambiar Porque el otro estaba muy upgradeado Pero no La verdad que no hubo caso No, no, lo dejé ahí medio tonto No, no, lo dejé ahí Shred fades into last Shred is about to blow Tarquin powers up Tarquin hits the warp Shred looks lost out there Joder de vuelta Intentaría ganarlo con la de Nitro y Progedas Estás hablando para vos mismo, ¿no? Tarquin scores a first place knockout Bien Eh, 23 mil Tengo 1800 y me faltan 8 O sea que tengo que ganar Tres y media Hay una vez que me pasé largo Tres y media ¡Ai! 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 Bueno... Bueno... Podría tratar de ahorrar para comprarme esto que es la defensa, ¿no? Este... no sé si me sigue... Estoy tan concentrado en manejar bien que no uso las armas, la verdad. Capaz que prefiero la defensa. ¡Tarquín se aceleró! ¡Tarquín se aceleró la fúria cala! ¡Rip se aceleró hasta el último! ¡Mmm, que peleador! ¡Tú! ¡Tarquín hits the warp! ¡Tarquín is dominating the race! ¡Tarquín unleashes hot fury! ¡Bien! 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 ¡Quedan... ¡Una y media! gotcha señorita se aceleró Se acameran Se aceleró Se aceleró Si aceleró tipo ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué mierda está pasando? Mira la concha tuya Kraft, mira lo que haces Ahí está, tu video de YouTube Tarquin está dominando la carrera R.E.P. parece perdido ahí En la hora si era para demostrarte que duero un video Tarquin saca un knockout en primer lugar Uno más, medio más Monclo R.E.P. 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 fades into last Butcher is about to blow R.E.P. fades into last Tarquin is dominating the race Tarquin, se acuera. RIP, se ve perdido en el lugar. Ay, que piloso, este boludo, estaba viendo mal el mapa. Vamos a comer antes. F***. Tarquin lanzó a él mismo. Igual ya está, porque lo único que tengo que salir es dos veces tercero o una vez segundo. Me salgo como un montón de pillas otra vez. Mira, salí segundo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Tengo para pasar? Exactamente para pasar. Tengo exactamente lo necesario para pasar. No promotion. No, es que no lo voy a ganar hoy. Porque si fuera que esta es la última competencia, sí. Pero faltan tres más. O sea, no lo voy a ganar hoy. Incluso, gracias. ¡Oh, yo lo quedé en esa pista! ¡Mira lo que es esa pista, por favor! ¡Oh, puto cabalos! ¡No! Tarquin ¡Unlecha! ¡No! 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 Cuando me quiero ir lo empiezo a jugar bien, eso es prácticamente un Classic Eddie. Ay, me confundí el camino, qué pedazo de boludo. Bueno. Casi que salgo primero, no creo que el Conchur me haya ganado así nomás. No está tan difícil, por alguna razón misteriosa, no sé si estoy en el modo Ultra Instinto o es que ya estoy muy calzado y es más o menos el equivalente, ¿no? Mirá como cuando estamos todos en el mismo mapa se ralentiza todo. No, 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 no. No, 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 no. Butcher fades into last Butcher is about to blow Shred fades into last Last lap Ya no tengo ni energías para hacer comentarios siquiera ¿Por qué estoy ganando, Krab? ¿Por qué estoy ganando si no quiero ganar a este podía ir? Yo nunca debía haber empezado esta competencia Ay, me olvidé que color era yo Así de mal estoy ¿Qué color era yo? Eh Te juro que estoy viendo el mapa No estoy viendo el juego Estoy viendo el mapa Para saber cuándo doblar Es increíble Que aparte si no Con el mapa Con el nuevo juego me voy a pagar el Top Gear Si no En la calle me pierdo ¿Sale a pegarle a alguno o no? Nada de repente ganarás cuando juegas bien Disfruten de los últimos momentos de Vegasite como mod Los estados se desplazan El topo se desplaza El topo se desplaza El topo se desplaza Tarquin se desplaza Tarquin se desplaza Tarquin se desplaza Tarquin se desplaza El Butcher está a partir de la caja El final stage es bastante complicado Ya sabes que el Balbax últimamente está medio mal Ya no coopera mucho como antes ¿Vos te pensás realmente que yo sé que días te deslibres vos? ¿Venga? Te lo digo cada rato Tal vez Tendría que empezar a derrotar ¿Verdad cuando juega viernes tenés libres? ¿Esos son los que dirías que tenés libres? Yo veo jugando siempre el Fortnite Yo no le puedo creer antihéroe ¿Qué está pasando? Ya estoy ganando trofeos Así estoy jugando en modo automático Mirá Te dice Está pasando que el juego es fácil Y le agarraste la mano Ah, ahora resulta que el juego era fácil Era siempre yo el problema Hacerle caso a tu concepto Estoy jugando Desde que empecé a mirar el mapa En vez de mirar la calle Estoy jugando mucho mejor Ay, no era por acá Ah, no, sí era por acá Ay, no sé ¿Era por acá? Sí Ah, ahí sí Ah, pues se cayó Por lo menos se cayó Pero está bien Yo veía que jugo a Azura Como me posiciono mirando para el otro lado Bien, te entiendo El juego de diario No sé si peche ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Tres veces más? ¡Ahí! ¡Forro! No, 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 no me De mi intención Puedo estar tan violento ¡Sred! ¡Sred! ¡Sí! ¡Steen! qué forro, lo que te pones, de ahí te va a explicar FISH FISH ahí para acá un segundo estamos en domingo ya forro es lo que te pones, eh, la chota para no tener hijos si querés preguntarme qué es la chota, ahí te va a decir FISH también Butcher looks lost out there Last lap RIP fades in the last Ah, no te puedo creer, mira Oh, segundo me sirve 2.000 y me faltan 8, o sea son 3, 3 carreras completas Ay, me pegaron ellos, ¿no? Por eso se desvió No entiendo estas pistas, ¿cómo no es? No, así me pegaron ellos Tarquin is about to blow Esta pista no va a ser Una de las tres Shred is dominating the race Butcher looks lost out there Last lap Otra parte tarde para hacer las bombas, ¿no? Bueno, la verdad que tercero me sirve Tengo entonces 2.100 7 carreras left Es posible todavía, es posible, sí, es posible, sí Ah, esta fue la primera de todas Ah, esta fue la primera de todas No te confies que todavía falta, ¿eh? ¿Qué? Tarquin looks lost out there Tarquin is about to blow Tarquin hits the warp Hacerme 5 Es una hora de comer Quiero llegar por un merito del trabajo Cuarto tranqui te digo, eh Mira, tercero Tercero para haber sido el desastre que fue Ojito que quedan seis Ojito que quedan seis Música 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 ¡Acomódate! ¿Puedes explotar a alguien, amigo? ¡Ah! ¡Qué cagazo, eh! ¡Qué cagazo, ese último salto! ¡Qué cagazo, ese último salto! Bueno, un foló el rosa para la mierda, te digo. ¡Qué cagazo, ese último salto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Me podías una más? ¡Más bien que voy a poder! ¡Ahora voy a poder una más también! ¿Qué te hace pensar que vamos a terminar acá? Y yo me imaginé que iba a ser lava. Ahí es el único lugar que no hemos investigado. Ahí es el único lugar. Cuando me vea que hay un auto nuevo es la risa que nos vamos a echar, eh. ¡Ah! Gracias. ¡Oh, no, Cocoti! Ponelo en 4. Cualquier momento, mira. Si seguimos jugando así, cualquier momento queda en 4. ¿Por qué es un Kid Love Heart? ¿Me dirías? ¿Me dirías? ¿Me dirías poder comprar Cocoti? El dólar subió a 1280 hoy Después bajó un poquito Pero estaba en 1280 ¡Tarquin está dominando la carrera! Shred se ve perdido en la parte de abajo Ahora que apretó el dólar me habló de la FIP ¡No! ¡No! Tengo que ganar cuantas veces más 7, ¿no? 7 por 4 28 Lo peor de todo Cocoti es que no sé cuándo voy a volver a aprender Puede pasar una semana o puede pasar mucho tiempo Así que me esperiste para siempre Ya te leo Brahma Y porque depende de cuánto tarden en ponerme el internet Que ande bien el internet Que pueda ubicarme bien Que tengo que terminar de pintar el departamento este No sé cuánto tiempo me va a llevar Son muchas, muchas factores Como la otra vez pensé que iba a ser una semana Y resultó ser una y medio Y la verdad que prefiero no decir nada ahora Ah, pero apuntaste al warp Que increíble No resetees porque ganaste una vez En la lemon de la semana pasada Mi balance en pesos no pasaba el límite Bueno, ahora pasa Pero lo pasa por creces ¿Al límite de qué? ¿Al límite de cantidad de pesos que puedes tener? Es que te hablaron para decir El Brahma, ¿cómo puedes estar ganando plata? ¿Estás mal de la cabeza? Tienes que ser pobre como todos Porque para eso está la fin, ¿no? Para asegurarte de que sigas siendo pobre como todos No vaya a ser que te esté yendo bien Le estoy rozando al lugar De alguna manera De alguna manera que no sé No Bueno, creo que fue mejor que me matara Porque si no explote Segundo, bien Yo creo que estoy en negro Tengo un cagazo Es solo si tenés el saldo machado De 200.000 a fin de mes ¿El saldo en dónde? Tampoco que tengo más dinero Mis humildes dólares subieron de valor Bueno, a mí eso Por suerte a mí me favoreció eso Estaría bueno que me dejen Cambiar los dólares Y que Bugal no baja el precio Porque ahí sí 600, está muy bien Todavía estamos en carrera ¿Dónde chocan sexo? Más vale Sexo gay sobre todo Ese es lo más importante Hola, Keogetal Estaría bueno De poder glitchear Algún cajero, ¿no? Y poder hacer trampitas Así como el Digibug World Quédese tranquilo Chocan que acá no le vamos a variar Por hablar de sexo De hecho es tema común Sería raro que no hablemos de sexo O no, Roberito ¿Qué es sexo? Lo que te pide de las mujeres Y los hombres Está recluso, diga mal Bueno, por ahí Ayer me pregunto ¿Qué es porro? Era re fácil esta pista ¿Cómo puedes perder acá? Forro Forro, Cocotí Yo le le hablé Para que hablen con Fish A ver si de paso Prevenían los dos Eh, sí Exactamente Hoy me saltó un video De vale la pena jugar Digibug World reciente Pero no he tenido el humor De tu video ¿Cuántos views te haría? Hay que reportarlo Dejame la carnage Empeñar Tarquin Unleas la Fúria Tarquin Acae la Warp Tarquin Acae la primera RIP Acae la Fúria Acae la Fúria Podrías dejar de chocarte contra la lava No? No Tarquin Acae la Raza Por favor, no choques con la lava Por favor, te lo pido Debería terminar la carrera Gracias Primero ¿Qué te dijeron, Brava? En definitiva, que te hablaron la fin ¿Es uno de esos juegos De la etapa hardcore de SEGA? No sé, la verdad ¿Esto no salió antes que Sonic? ¿Alguien había dicho? Mil y me faltan Ocho No, nueve Estoy bien todavía, ¿no? ¿Cuándo se exigea eso? Y cuando gane Nueve veces más ¿Cuántas veces tengo que ganar? Dos mil doscientos Como seis veces más Tengo que ganar Pero si pierdo, lo que vuelve a empezar de nuevo Ah, el Muya era Eso no era esto ¿Dónde están los jueguitos? Slash is about to blow Shred is dominating the race Slash fades into last ¿Cuántas veces hay que tirarle para que se muera? ¡Qué increíble! Tarquin hits the warp Slash looks lost out there Slash is about to blow Tarquin is dominating the race Tarquin hits the warp Tarquin hits the warp Last lap Slash looks lost out there Slash looks lost out there Bien Ya ganaste jeje Naoko Slash takes a week third Rip is in another time zone Bien 1400 O sea, me faltan 1800 Tengo que ganar Cuatro veces y medio más En ocho carreras O sea, tengo la mitad De margen todavía ¡Para qué más alto hay el Apel, sí! ¡Qué odio estas pistas Que tienen tanta rampa de mierda! Tarquin looks lost out there No, un desastre fue Bueno, ya sabemos que esta pista No va a ser, ¿verdad? Ya sabemos que esta pista No va a ser, ¿verdad? No va a ser, ¿verdad? que no se mueren los culiados estos casi casi que podría haber llegado pero no va a pasar a uno por lo menos ahora contraron mis cuentas las bancarias de NUSA así que no se sale ni uno quien rascara hasta el último centavo Argentina en cualquier año que preguntes ah bien este es el que tiene el warpa ahí a la derecha hay que tener cuidado con eso nomás y no tiene mucho más esta pista es eso nomás no empiecen no empiecen en hablar de política en el chat el grisecito está medio bugueado me parece no me hagas hablar bien ahí yo estoy primero estoy segundo hay uno que me parece que está atrasado estoy primero muy bien ¿dónde estamos el juego? ¿cuánto te falta para acá el juego? ¿te gusta el juego? porque a mí no me gusta tanto como a todo el planeta cualquier persona de Twitch en cualquier momento ¿sabes por qué no me gusta tanto el juego? porque lo estoy jugando además porque si el juego fuera más cortito no tendría que sufrir tanto tengo que ganar dos tres tres o todavía esto queda como cuatro veces más tres veces más y una vez segundo en seis carreras ok el warp está pegadito a la derecha a la derecha dije correte de ahí y no pegás ahí chicos si los dos están pegados a ese lado o sea que ya está ya lo vi olvídate de eso quédate ahí no te vi entonces me parecía raro que no hayas hablado a tu alerta capaz fue cuando fui a levantar la ropa me gusta el pseudo 3D de los autos bien entonces queda ahora tengo que ganar dos veces y medio más en cinco vamos vamos alguna vez me escuchaste decir que esto me gustaba estaba hablando de este juego específico u otra cosa hola Clayvan viste a despedirte del departamento Clayvan por eso por eso me das una flor que decepción el día que fui a la stream de alguien más y estaba Clayvan hablando como un guachiturro esto que es mala la idealización era otra persona Clayvan eso dije apa se ve que es una persona que cambia su forma de ser dependiendo de del stream vos lo ves acá mandando flores viste y lo ves así como tan bonito no no acomodate por favor el bardo compró un cafecito o no una mierda que dice no andan las donaciones de mercado pago no casi me hace rendirme bardo gracias por el criollito matando a todos me escapo el grisecito gracias bardo bueno está bien acá está la y media que me faltaba o sea que ahora sí tengo que ganar dos veces dos veces en cuatro carreras vamos porque tiene la cámara tan arriba no puedo ver su escote no me voy la cámara puede ser que esté sentado más encorvado que de costumbre ok este es el del atajo este suelo suelo perderlo ok no no ir al bordecito de ahí ¿podés dejar chocarte contra todo por favor que no hay forma de pasar en línea recta a ver voy a morir muy a mi pensar voy a morir no te digo no te digo yo quedan tres carreras y tengo que salir primero en dos ¿se hace alguna vez tercero ya perdí no te digo no te digo que la granja se descarga se descarga se descarga y se descarga y se descarga se descarga No, 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 no. Por favor, te lo pido. Bien, bien. Eri, fíjate lo que dijo Bardo porque CNC me tiró a error con MVP y tuve que volver a vincular. A ver. Bueno, me quedan dos carreras y tengo que salir primero en uno o dos veces segundo. O sea, tengo margen, tengo margen. Puedo salir incluso último en uno si pudiera. Oh, y esta es la de la rampa de allá. ¡Ay, culiado! Ok, este tiene el warpa en el medio. Debería ser mucho problema. Guarda con el warpo en el medio. Ya, no importa porque no importa. Dale, dale, dale. Slash, looks lost out there. Shred is dominating the race. Si no alcanzo, hay esperanzas. Slash is about to blow. Oh, culiado. Shred scores a first place knockout. Tarquin finishes second. Tengo que salir segundo sí o sí en esta carrera. O ganar o salir segundo. Tercero perdés. Apóyame, Romerito. Dale. Por favor, una pista fácil, una pista fácil. Bueno, por lo menos no es la de lata porque no me sale nunca. Mmm, esta tampoco. Solo ganaré. Tarquin looks lost out there. Tarquin unleashes hot fury. RIP fades into last. Slash is about to blow. RIP is headed the wrong way. No, que mierda me pegó. No, que mierda me pegó. Tarskin launches himself. Si, está bogeada aquí. ¡Suscríbete! ¡Segundo! ¡Gané, no! ¡Un objeto bárbaro, te digo! Porque se clavó uno, porque si no... Inferno Promotion ¿Están en las mismas pistas? No creo, ¿no? No Depende de vos Tarquin jams into first Slash fades into last Shred is about to blow Tarquin is dominating the race Slash fades into last Tarquin hits the warp Shred looks lost out there Respirar, Red Baru Tarquin is dominating the race Tarquin hits the warp Last lap Buen comienzo Buen comienzo Hay que ganar ¿Por qué tengo tantos problemas? Siete más Siete más Y me quedan Trece Y ya empiezo con estas pistas que dan vueltas Nunca preste atención a nadie Jugar a este juego Que feo se ve ¿Por qué? Como si ya no estoy en contra Pero Es muy parecido al Pro-Am Si el Pro-Am te gusta Tarquin se apaga R.E.P. está dominando la carrera Tarquin se apaga en la primera R.E.P. se apaga en la última El Pro-Am te castiga mucho más Porque no tiene continuas Tiene continuas Pero son muy fuertes ¡Seguere la carrera de 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 la carr Te lo pido por el amor de Jebus Ya sé, créeme que no está bien O sea, fue un montón, sí Bien Vamos Me quedan Tengo que ganar 6 carreras más Y me quedan 12 RIP Fades into last RIP Fades into last Acá me sincronice conmigo, mijo, de nuevo Tarquin unleashes Hot Fury Shred is about to blow Slash looks lost out there Last lap Tarquin is dominating the race Inferno Divisional Dominator Quedan 5 por ganar Y faltan 11 Parece, ¿no? RIP Fades into last RIP Looks lost out there Slash fades into last Tarquin hits the warp Tarquin unleashes Hot Fury Tarquin launches himself Tarquin launches himself Tarquin is dominating the race Last lap Tarquin scores a first place knockout Shred is second Slash Tengo que ganar 4 más Y faltan 10 Tengo que ganar 4 más Y faltan 10 Casi, casi No la cuento Tiene que haber caído el gris Porque no hay forma de caer el zafado Sin turbo, sí, sin su mierda Y sí, no me cerraba Si no se moría ahí RIP, looks lost out there Slash is about to blow Last lap Tarquin launches himself Tarquin unleashes Hot Fury Bien Tengo que ganar Tres carreras más Y faltan Nueve Ah, la mierda Qué mierda es eso No entiendo en la pista Tarquin looks lost out there Tarquin unleashes Hot Fury El peguillo solo me pareció a ver Tarquin launches himself Tarquin launches himself RIP fades into last Shred is dominating the race Tres carreras más Valus Tres carreras más Tres carreras más Slash looks lost out there Tres carreras más ¿Por qué no tiene Warp al revés? ¿No? ¿No? RIP Está about to blow Last lap Tengo que dar dos más. Tengo que dar dos más y me quedan ocho todavía. Es ahora, es hoy. Let the carnage begin. Red is dominating the race. Tarquin looks lost out there. Slash is about to blow. Shred jams into first. Slash jams into first. Shred fades into last. Hmm. Shred is about to blow. Red is dominating the race. La pista es re cortita. Parece mucho más larga, pero no. No es pot. Slash looks lost out there. Last lap. Shred is about to blow. Slash is about to blow. All suma. Hay que ganar una vez más y media en siete. Se repitió el loop ahora. Slash is about to blow. Ay. Shred jams into first. Noooo. Mira donde me hago. Mira donde me hago. Y si. Se subjude con esta. Tarquin hits the warp. Red is dominating the race. Slash. 1,2,3,3,3,3,3,3,3,6,3,3,4,7,5,4. Ya... Ya hice estas pistas y gane. Shred es about to blow. Slash fades into last. Y ya sabía, ¿por qué mierda te metes? Slash se despega en la última. R.I.P. está dominando la carrera. Última pasión. Slash se ve perdido ahí. Slash se ve en el primer lugar. Tercero. Tengo que ganar una vez más y salir tercero en seis. No te desconcentres, antihéroe. S.T.O.S. 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 Tarquin looks lost out there. R.I.P. S.T.O.S. 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 Que pista de mierda, me estoy poniendo nervioso eso es lo que está pasando Tarquin looks lost out there Slash is dominating the race Last lap Shred is about to blow Segundo, 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 segundo Tarquin finishes second ¿Qué más? ¿Tengo que salir primero o dos veces segundo? ¿O tres veces tercero? O sea, estamos muy bien Estamos muy bien Con acabar primero y cuatro Ripped. Now there Shred fades in the last hoy lo acabas hoy es el día hoy es el día es más ahora no te olvidamos ¡sí! ya está, ¿no? ¿cómo no recuerdo? ¿por qué parece que se está haciendo otro mapa? ¿el planeta Tierra? Inferno Conqueror me asusté horrible, sí Welcome to LAX Welcome to the Rock and Roll Racing Hall of Heroes está bien porque aparece un personal que ganó está bien congratulations to this year's winner of the Indie Super Cup and now for some highlights from this year's Rock and Roll season ¿ese fui yo? ¿en serio? suena a mí siendo verde sí, suena totalmente a mí ¿te imaginas que te guarde las repeticiones? no, no era yo no era yo, no me mientas, ¿eh? no me mientas que no era yo ese ¿sabes cuál me gustó? la de que perdí y exploté y vino un auto por detrás y me empujó y salí segundo porque puso un password esa es la explicación lógica de que no, de que es un de que es un no es una pero, mantuvieron el color por lo menos, como para decir faltan más fallas para hacer tus gracias aún sí se supone que son los mejores momentos no sé si soy yo ese no sé si soy yo ese no sé si soy yo ese podríamos saberlo si yo no hubiera cambiado nunca de auto y ahí sabríamos no hay una brincando en el vacío no sé no, no, no soy yo yo jamás he doblado para agarrar una flecha así jamás jamás me he desviado para tomar el warp no soy yo definitivamente no soy yo no, no, no no soy yo no, no soy yo no soy yo bueno, estos son los de ahora así que teóricamente tenía que verlo me voy a dar cuenta si fuera yo reseteando y rindiéndome si sería yo no, pensé que a lo mejor sí o sea que para mí que estos son los momentos de los desarrolladores que quedaron re bien y dijeron grabemos estos clips y los pasemos al final como si hubiera sido el coso hoy el evento ha sido brought to you by Viking All Beef Cola Así que creo que tienes que beberlo con un foro. Buenas noches. Y esto asumo que solamente pasa si jugas en el modo Warrior, ¿no? No, ahora sale un CC, sí. Hay mucha tierra para hacer la tierra ahí. Game Design Blizzard Entertainment, Alan Publish. Te ha terminado. En modo Ultra Hard para que no quede ninguna dudas. Para vos, Antihéroe. El último juego terminado en este departamento quedó en la historia por ser el Rock'n'Roll Racing. Bueno, te voy a dar la review. Un 10 ni en pedo. Le voy a poner un 7 y me estoy arriesgando. No me preguntes más. Porque le bajo puntos. Pero jugarlo en Warrior es muy odioso. Y no me gusta que te haga repetir tantas carreras. Pero en general el juego está bien. Está bueno que se puede jugar de a dos. Y que tenga versus. Y me imagino que debe tener un par de cosas más. En general un 7 está bien. Un 7 es aprobado. Un 7 es recomendado. Si te gusta el género. Así que Antihéroe estrena su posición en la lista de los promedios. Gracias.